Carlos, mira esto. Cada partido y cada candidato dice lo que quiere él, pero pone al pueblo de... como que estuviera llenando una necesidad. Mira, mira esto. Leónel Fernández tiene hoy el Congreso de Fuerza del Pueblo. El presidente de Fuerza del Pueblo manifestó hoy que el cierre de la plenaria del partido para constituir sus estatutos no surge por un capricho, sino por una necesidad de la defensa del pueblo contra todo tipo de arbitrariedad. La fuerza del pueblo no surge como un capricho. La fuerza del pueblo surge como una necesidad. La necesidad de que el pueblo dominicano cuente con un instrumento de una organización que sea capaz de protegerle contra todo tipo de arbitrariedad. Ahí hay una información, la última, que es del secretario general del PLD de Mariotti, que prácticamente, es la última hoja, le contesta a el presidente Fernández, diciéndole algo que... Ah, mira, aquí está. Sí. Mariotti le advierte a los pledeístas no incentivar fragmentaciones en el partido porque el horno no está para galleticas. Lo más importante para el partido de la liberación dominicana en la etapa posterior al noveno congreso ordinario José Joaquín Vido Medina es la cohesión de su dirigencia y membresía, evitando el fraccionamiento y la división. Las reflexiones de Charles Mariotti, secretario general del PLD, quien cumpliendo su palabra de hacer una secretaría general itinerante junto a la dirigencia del PLD en la provincia de Santiago, participó en una asamblea provincial escuchando al parecer las ideas y sugerencias de dirigentes para reorganizar y relanzar el partido en esa demarcación. Pero mira, Rafael Albuquerque es como una guerrita, ¿verdad? Dice que ya en la fuerza del pueblo hay un gobierno porque ha llegado al corazón del pueblo. ¿Verdad? Un gobierno empieza cuando se llega al corazón del pueblo y eso ha pasado ya en la fuerza del pueblo. Hemos llegado al corazón del pueblo gracias a la presencia de un líder como Leonel Fernández, exclamó el veterano político en la plenaria. El que debería ser es él. Sin embargo, está promoviendo otra vez a Leonel Fernández. Albuquerque coordinó la mesa temática número 5 explicó que le tocó trabajar con muchos jóvenes que lo aceptaron porque logró romper con los viejos, con él mismo, ¿verdad? Mientras que el secretario general del Partido Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida, otro joven, explicó durante su primera intervención en la actividad de esa entidad política que se realiza hoy domingo en el Centro Olímpico, el Partido de la Esperanza. ¿Verdad? Cuando usted decía en el corazón del pueblo, eso yo pensaba como una trombosis, eso como una trombosis. Ellos también en ese evento, durante el acto, durante el cierre del Congreso Juan Bosch, celebrado por la fuerza del pueblo, la organización reconoció a la diputada Juliana O'Neill, Premio Nacional de Poesía Daniel Beltré y al merendero Juan de Dios Ventura, conocido como Johnny Ventura. ¡Qué bien! Bien, también tenemos que el presidente Luis Abinader visitó la etapa final de la Torre Siete Mares a Capcana, la primera torre de 18 niveles de la ciudad destino Capcana, la primera torre de 18 niveles. El presidente Luis Abinader visitó la etapa final del proyecto de lujo ubicado a mil metros de la playa de Juanillo y del área hotelera con imponentes vistas al mar Caribe. Siete Mares es considerado un producto innovador que traerá un estilo de vida característico de las ciudades turísticas más emblemáticas del mundo y desde ya se está convirtiendo en un ícono de la zona este por ser la primera edificación de altura que se construye en la ciudad destino Capcana y en toda el área de Punta Cana. El acto encabezado por el presidente de la República también contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, invitados especiales y personalidades ligadas al sector. Carlos, estaba diciendo que estamos asumiendo agendas internacionales. Esta semana hemos dado tres causales, 24 horas, pero es una agenda internacional, una agenda de otra del mundo por reducir su población. La han hecho local y aquí están las mujeres locuras peleando. Pero yo decía precisamente cómo es posible que haya tanta gente que juegue a hacerse el ingenuo porque basta con ver que donde hay una dirección unificada en cuanto a identidad de colores, a gráficos, a discurso, consignas, actividades, siempre que hay una actividad de este tipo hay dinero detrás. Y cuando hay dinero hay intereses. ¿Quién quiere? ¿Qué agenda? ¿Qué institución es que está en busca precisamente de llevar adelante algo como los tres causales precisamente? Que incluso muchas personas... Y hay del que se ponga a criticar eso porque empiezan a decirle que es un intolerante, que es cosa... O sea, en base a bullas y ataques personales y no en el mismo terreno, es que tratan de descalificar a las personas que se oponen a las tres causales. Es muy poca... de muy poca altura la respuesta. Muy bien, pero es un tema que le han llevado las grandes fuerzas que hay en el mundo, que son fuerzas económicas y políticas. Le han llevado a cada país para que entonces nosotros nos matemos localmente, implementando leyes que a la larga lo que hacen es limitar la población. Igual que parece ser que hemos asumido el juicio de Ebrecht. Señor, el juicio de Ebrecht sin duda ha habido alguna soborno, corrupción y eso no lo puede justificar a nadie. Pero el origen fue la eliminación de la competencia de la multinacional para eliminar Ebrecht. Y Brasil, igual que el problema de China, nosotros tenemos problemas locales producto de que Estados Unidos no quiere a China. Entonces nosotros tenemos que asumir medidas locales y ellos venían y nos dan vacunas, nos regalan vacunas, Estados Unidos no la da y tenemos un dimidirete. ¿Qué yo pregunto? ¿No debemos coger las vacunas chinas o comprarse la China porque Estados Unidos no lo quiere? No sé. Pero lo que yo quisiera es que no nos volvamos locos. ¿Debemos romper con Venezuela porque Estados Unidos le conviene? ¿Debemos asumir la responsabilidad de vacunar, curar y atender a los haitianos porque eso es lo que quieren las fuerzas extranjeras? No lo sé. No lo sé. Bastantes problemas tenemos nosotros locales con los problemas de la pandemia aquí para sumarnos. Una bendita lucha por un caso excepcional de una mujer embarazada, por un problema de que quieren, hoy decía el Buquerque, que hagamos los cálculos de que en territorio dominicano hay 13.500.000 habitantes, 13.500.000 que dejemos de estar haciendo cuentos con 8 millones que fue, o 7 millones que son los que están en la Junta Central Electoral, que no son votantes, son personas y son 13, 10 millones de dominicanos y 3 millones de personas que están de afuera. Y entonces, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de eliminación de competencia en la que el Presidente de la República, más adelante, nosotros le vamos a decir cuántas divisiones, cuántas asignaciones, cuántos, cómo ha picoteado el Poder Ejecutivo, dividiéndolo en diferentes aspectos. Vamos, tenemos algunas... Tenemos otras informaciones, doctor. Vamos a decirles aquí precisamente que fue encontrado envuelto en fundas negras y entre trapos ensangrentados el cadáver de una mujer a orillas de una vía pública en Santiago. Aquí tenemos también que la USAID y préstamos blandos para ejecutar estrategia. Estados Unidos inundó de préstamos blandos al Estado Dominicano y algunas empresas privadas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Augustine, llegó por sorpresa a Afganistán, donde se reunió con el presidente Ashraf Ghani, mientras Washington todavía no ha aclarado si retirará a sus tropas restantes el próximo primero de mayo, según lo estipulado en su acuerdo con los talibanes. El presidente se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, afirmó el portavoz del Palacio Presidencial, Dawa Khan Menapal, en Twitter. El mundo enfrenta una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos, advierte una agencia de la ONU. El organismo destaca que en ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos en un mundo hiperconectado y con un panorama que cambia precipitadamente. El mundo enfrenta una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos, advierte una agencia de la ONU. El organismo destaca que en ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos en un mundo hiperconectado y una plataforma que cambia. El efecto espejo se viraliza. Iván Duque llama asesino a Nicolás Maduro y Venezuela reacciona. Caracas recuerda que primero fue Joe Biden, el presidente del país que ha generado más guerras y genocidios en el mundo, quien calificó de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin y ahora el líder de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América Latina llama asesino al mandatario venezolano. Bien, tenemos que Francia se muestra abierta a vacunar con Sputnik V una vez que lo apruebe su agencia de salud. El secretario de Estado de Asuntos Europeos aclara que Francia no persigue ninguna política antirrusa, pero subraya que la inoculación con Sputnik V está fuera de cuestión si la vacuna no está científicamente comprobada. Vamos a otra pausa en horas extras, volvemos en unos instantes.